Hola, soy Laura Sánchez y en el video de hoy quiero enseñarles a hacer un maquillaje de ojos para principiantes Un maquillaje sencillo, super fácil de hacer y lo mejor de todo es que solamente necesitas dos tonos de sombras Y sí, el maquillaje que te voy a enseñar a hacer es este que tengo en este momento La verdad parece hecho por un profesional Estoy tratando de hacer una serie de videos en mi canal como con tips super básicos con maquillaje desde cero Para aquellas personas que me siguen hace poco o que me siguen hace mucho pero no son muy experimentadas con el maquillaje O también para aquellas personas que tienen un poco más de experiencia pero tal vez quieran como que cortarle pasos a lo largo que es maquillarse O aprender tal vez técnicas nuevas Así que si quieres ver como hacer este hermoso maquillaje de ojos paso a paso, super sencillo, sigue viendo este video Bueno, vamos a comenzar y mi primera recomendación es que hagan primero los ojos Si ustedes se dan cuenta yo todavía hago eso Me encanta hacerme los ojos primero porque odio que la base esté perfecta y que me quedó todo hermoso Y me empiezo a maquillar los ojos y ¡pum! como que me cae sombra en esta parte Y después no lo puedo arreglar porque queda como manchado y sucio Me tengo que quitarme otra vez toda la base y volverme a hacer Bueno, una parte súper importante del maquillaje de ojos y para que sea mucho más fácil difuminar Es que usen algún tipo de base para las sombras Como la idea de este video es que podamos hacer un maquillaje lindo sin necesitar de usar como 20.000 productos que tal vez no tengamos Para base de sombras vamos a usar simplemente nuestro corrector o nuestra base Va a funcionar perfectamente Y bueno, aquí lo que voy a hacer es tomar un poquito de mi base en una brocha y aplicarlo en mis párpados Para crear la base que les digo para las sombras Este tip es súper importante porque primero que todo va a hacer que las sombras se vean más pigmentadas y más bonitas Va a cancelar tonos que tengamos en los párpados Por ejemplo, las venitas, los capilares que se llegan a ver Ya que la piel de los párpados es súper delgadita También para personas que tal vez tengan como ojeras que les llegan hasta la parte de arriba de los ojos Este también es un tip perfecto para que los párpados queden del mismo color que la piel O incluso un poquito más claros y que las sombras se vean mejor Bueno, ya que tenemos los párpados con un poquito de base Ahora es súper importante que los sellen Yo por ejemplo voy a usar simplemente los polvitos que uso para iluminarme la cara Que son esos en tono como más amarillito Si tú vas a aplicar por ejemplo sombra y tu párpado está grasoso o pegajoso o cremosito La sombra se va a pegar al párpado y va a ser muy muy difícil difuminarlo Si se fijan esta paleta tiene muchos colores, muy bonita y todo Pero lo que quiero que se fijen es en las filas Cada fila es una gama de tonos similares Así que antes de experimentar con colores súper locos o muy diferentes Aprendan a difuminar colores que vayan en la misma gama Yo creo que me voy a ir hoy por esta línea de acá Es como una gama de tonos medio magenta, medio rosas, medio morados Pero si ven que están como en la misma familia de colores El primer tono que voy a usar es este de acá Este es un color como que fucsia Hagan de cuenta que es como un fucsia opaco Voy a tomarlo en mi brocha Voy a sacudirle muy bien porque no quiero como que me caiga polvo por toda la cara Y voy a poner este cosito Esta brocha, perdón, el producto En todo mi párpado móvil Vamos ahora a la cuenca del ojo La cuenca del ojo es este huequito De acá ¿Sí ven? Que se hunde Está debajo del hueso de la ceja Y justo encima de la bolita del ojo ¿Sí ven la que se mueve? ¿Qué impresión? Esa es la bola de mi ojo La idea es que arriba quede más clarito Y que vaya a quedar un color más fuerte Mientras se va acercando más a las pestañas Y con la brocha ahora sí, como que acostadita Vamos a hacerlo hacia arriba A difuminar ese color Yo para este paso de la cuenca Normalmente usaría una brocha como esta Como que fluffy, como sueltica O una brocha como esta Si la tienes, puedes ir de una vez a la cuenca Y difuminar de esta manera Pero como estoy, digamos que suponiendo Que no tienen muchas brochas Porque es un maquillaje para principiantes Entonces les estoy enseñando Cómo hacerlo con una sola brochita Y esta brocha es como la clásica brocha Que uno tiene para aplicar sombras Voy a tomar más producto Lo sacudo un poco Y vamos a seguir intensificando Esta parte del maquillaje Lo importante de este tipo de técnica Que ni siquiera se las he mencionado Se llama Halo Eye Lo que estamos haciendo hoy Es que el centro del párpado Debe quedar iluminado O al menos con un color diferente Como que resalte Y si ven cómo está Como ese corte tan fuerte Eso no lo queremos en los ojos Vamos a tomar la brocha acostadita Y vamos a ir difuminando Ese bordecito muy delicadamente Entre más suavecito Este la brocha contra el párpado Más fácil va a ser difuminar Y lo que voy a hacer Es guiarme por la paleta nuevamente Si ven que este color de acá Es como un rosa metalizado Así que se ve muy bien Con la misma gama de los colores Solamente he usado este de acá Y ahora voy a usar este metalizado de acá Y para este color Lo mejor es que solamente Vamos a usar el dedito para aplicarlo Voy a frotarlo así Y esto es lo que me quedó en el dedo El hecho de aplicar las sombras con el dedo Sobre todo las metalizadas Hace que quede mucho más pigmentado el color Y la razón es porque nuestros deditos Son como medio calientes Dedos calientes Suena horrible Pero como que el cuerpo tiene un calor natural Y como que un aceitito natural Que hace que cuando apliques la sombra con tu dedo Queden los colores más pigmentados y más vivos Así que si tal vez tienes una sombra que te encanta Pero es medio malita y no te pigmenta bien Te la puedes intentar poner con el dedo Y va a mejorar todo tu vida entera Solamente vamos a ubicarlo ahí del centro del párpado Y esta es la idea del Halo Eye Que el centro del párpado sea lo que tiene el color claro O el color brillante Se ve muy lindo Y ya van a ver cuando me ponga la base O el corrector acá abajo Como cambia igual el maquillaje Voy a dejar así esos polvos Que parezco una loca Y voy a seguir haciendo la parte de abajo de mis ojos Y para esta parte vamos a usar exactamente el mismo color Este color así como que magenta sucio Magenta opaco Voy a tomar la misma brocha sin nada de producto Solamente con lo que quedó ahí Y vamos a pasarla debajo de las pestañitas Entonces el polvo que tengo todavía debajo de los ojos Me va a ayudar a proteger esta parte de la cara Por si me llega a caer un poquito de la sombra que estoy poniendo No me manche la base Y eso es todo O sea es súper fácil Ya terminamos el maquillaje de los ojos Voy a sacudirme los polvos de la cara Ponerme como el contorno, la iluminación Todo eso para quedar lista Y les muestro como el look final Y bueno espero que te haya gustado muchísimo este video Por favor si lo disfrutaste Si aprendiste algo conmigo Compártelo en tu Facebook o en tus redes sociales Así me ayudas muchísimo a llegar a más gente Les mando un beso enorme Y nos vemos en otro video Bye